Como parte de los festejos por los 100 años de la toma de Juárez que se realizarán el 8 de mayo, estudiantes ensayaron el izamiento de bandera y las autoridades verificaron las construcciones que se realizan. El mismo día que los revolucionarios iniciaron la toma, juarense recordarán su triunfo. Desde las 9.45 de la mañana, decenas de escoltas practicaron una y otra vez su saludo a la Baropatrio hasta que finalmente lo hicieron de manera coordinada. La práctica permitió a las autoridades municipales y estatales afinar la logística por el espacio que ocuparán las 100 escoltas de primaria y secundaria, así como los estudiantes de los diferentes colegios de bachilleros e invitados al evento cívico. Al concluir el ensayo, los funcionarios visitaron el Monumento al Centenario de la Revolución Mexicana, donde unos 40 hombres trabajan a prisa para tener lista la construcción donde se instalarán los rostros de Pascual Orozco, Francisco Villa y Francisco y Madero. En la casa de adobe, trabajadores también daban los últimos detalles al piso y en el exterior terminaban la plataforma donde colocarán la placa conmemorativa del lugar, así como donde instalarán el busto de Madero.